Pues nada, acabo de encender aquí, sin más misterio, mi nuevo hornillo de madera de gas. Lo acabo de encender y ha funcionado bastante bien, yo creo. Es un modelo, una copia de un original, supongo, cortado con láser. Y la verdad es que va muy bien. Lo que pasa es que se consume muy rápido. Debería de ponerle más combustible, yo no sé si ponerle todo esto. Un poco demasiado, me parece. Pero bueno, parece que va muy bien. Y aquí se puede ver cómo funciona, bastante bien, sinceramente. No sé yo si esto va a quemar, pero bueno, yo lo pongo a ver si prende. Y si prende, pues hasta que se acabe eso. Lo voy a tener aquí. Es un sistema que yo creo que es muy útil para algunas ocasiones, no para todas. Pesa un poco comparado con el original, pero yo creo que va muy bien. Y para hacerse ahí un algo rápido en el campo, pues va muy bien. Mira cómo bien prende. Además lo protege del viento y todo. Y nada, la primera prueba parece que bien. A ver qué tal apaga y eso. Y lo usaremos más veces. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!